Queríamos visibilizar todo lo que hacéis, porque al final dentro de la convocatoria de federaciones hay diferentes apartados y uno de ellos es el de la promoción y uniéndolos a la campaña de valores y que realmente no queríamos que la campaña de valores fuese solo pues una imagen y unas letras y que esos proyectos se sientan y se vean. Y no solo se va a centrar en la partida estrictamente denominada promoción, también en las competiciones y demás, en juegos deportivos, con la oficina de mediación deportiva, con todo el tema de la Fundación Migrindula y Fundación, con la estructuración del deporte femenino, con las deportistas como bien apuntado en cada deporte que compiten también tanto en los que hemos hablado de todos, de pelota, de rugby, de deporte adaptado, hay que decir que los programas de corresponsabilidad familiar, bueno diferentes líneas que va a tener el 18, ya que estamos a fin de año, pues el 18 van a ser pues claves, por ejemplo esta de los valores. Muchas veces de inclusión ponemos siempre el foco, las personas con discapacidad les exigimos, les pedimos, les hacemos que se acerquen y entonces ponemos poco el foco en qué estamos haciendo el resto para que esos contextos realmente sean favorables. Y es el caso de la Federación de Actividades Subacuáticas que ha desplegado un programa este año y los anteriores muy importante de modalidad de buceo adaptado entre los diferentes colectivos, que además sería extrapolable a cualquiera de las federaciones que queráis tener un proyecto de deporte adaptado dentro de vuestra federación, tengáis incluida o no la modalidad, nosotros siempre estaremos ahí para colaborar. Se plantea, oye, ¿por qué no ponemos en horario escolar, desde la federación, un monitor? Hay que buscar ese tipo de actividades para que no sea ir a pasar el rato, sino para que sea una forma de que esos chavales vayan cogiendo ciertas habilidades. Y se coge un poco como eje fundamental a los profesores de Educación Física, que entendemos que son, antes comentabais, hay que buscar en la escuela gente que enganche, a veces es un departamento de orientación en este caso, el embajador es el profesor de Educación Física. Cuando les explicas a los padres y a la mayoría de la gente que hay chicas que practican que es un deporte muy adecuado, pues entonces suele gustar mucho, es un deporte que atrae mucho. El rugby no es un deporte de chicas y de chicos, es un deporte, que es el objetivo que teníamos desde el principio cuando pusimos en marcha este programa de promoción del rugby femenino. Entonces tenemos la suerte de que hasta los 18 juegan chicos y chicas juntos. Lo que hemos querido conseguir es que entre ellas se conozcan que hay otras pilotarias que juegan, que hay diferentes modalidades y que lo practiquen. También les convierte, diríamos, en un deporte integrador. Los chicos, por ejemplo, se acostumbran también a tener a chicas en su equipo, a cambiar también ese modelo de juego, a buscar más espacios, a contagiarse también del liderazgo de ellas, porque en este caso tenemos la suerte de que muchas de ellas no asumen también funciones de liderazgo del equipo. Este año también, por primera, se celebró el Día de la Mujer, se hizo un festival en el Labrid y diferentes modalidades que queremos que la mujer celebre su día, que hay mujer y pelota. En San Termines ya llevamos varios años. Una mañana se ha reservado, se reserva a ellas. Entonces se hace una fiesta y hay un ambiente muy bonito ahí. Todas las elecciones, todas las modalidades, todos los campeonatos del mundo, en todo lo que haya pelota en el mundo, y hay competición internacional hay un Navarro. Es decir, de partidos durísimos salen terceros tiempos en los que acabas con amistades que te duran toda la vida, ¿no? Ojalá haya un día donde la Federación Navarra y Porte Artado sea todavía más pequeñita, porque ya el resto de las federaciones están haciendo ese trabajo y tengamos que dejar de hablar ese día sea un éxito, el día que haya que quitar el valor de la inclusión. Hace falta luego gente que está ya, como estáis, pues diario, el fin de semana, organizando toda la competición, animando a los padres y madres y todo, ¿no? Entonces por ese lado creo que hay que seguir en esta línea de trabajo y que agradeceros nuevamente que estéis aquí.